¡Suscríbete! 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 Bueno, bueno, van a venir adelante haciendo la punta de la carrera Segundo, segundo, aparece la máquina Devuelve el duque, activando ahora todos los autos en la curva de la esperanza Dejan atrás ese lugar, comienza a transitar el curva Pero vamos a ver que es lo que ocurre ahora Allí van transitando ya, la zona del curva Vamos hacia la curva número 6 Ahora encaran la recta para ir hacia el sentido Bueno, vamos a ver que es lo que ocurre ahora Van a transitar la curva número 7 Dejan atrás ese lugar las banderas amarillas que se pitan Bueno, bueno, sin complicaciones ya Van dejando atrás ese lugar En cara a la recta que les deposita la última curva A la recta principal Allí está Armelini, allí está Leoca Libera esa otra de la carrera No, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!